Pedro Peretti, que debe andar por las rutas argentinas. Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Picone, que dice un gusto? Gracias por el llamado. Estoy en la ciudad de Buenos Aires, en mi guarida de Defensa y Belgrano. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo, qué lindo! Pedro, el otro día vi la promoción, después no pude escuchar el encuentro que tuviste con Rulo de la Torre, ahí en Rosario, vi una sala llena y el título me gustó esto de ¿A dónde va la economía? ¿A qué conclusiones llegaron vos y el Rulo del Pueblo? Sí, bueno, y estamos preocupados porque nosotros estuvimos haciendo, viendo los últimos números, por ejemplo, de los ingresos y del salario en la República Argentina y nos preocupa muchísimo, Picone. Vos sabés que el 61% de la población laboral de la Argentina cobra promedio 66.522 pesos. Si cobras 90.000 pesos por mes estás en el 20% de mejores ingresos, 90.000. Y si cobras 130.000 estás en el 10% de los mejores ingresos, de los ingresos más altos. Pero la canasta básica de 120.000 pesos, la inflación acumulada de alimentos en lo que va de septiembre de 7.8, que se han acumulado los alimentos en septiembre. ¿Se entiende? Es muy, muy preocupante la situación de los sectores asalariados. ¿Por qué? Porque eso significa la ruptura del contrato electoral de lo que votamos. La gente votó peronismo, la gente votó mercado interno, salarios altos, que se exporte lo que sobra, pero atender prioritariamente el mercado interno, distribución de la riqueza, defensa de los recursos naturales. Y nos encontramos con un gobierno que es neofrondicista, neofrondicista, que no tiene nada que ver con el pluralismo, en donde tenemos una gran cantidad de la población que cobra salarios bajos, y toda nuestra expectativa económica puesta en la exportación de nuestros bienes naturales comunes. Y eso es un modelo, desde nuestro punto de vista, bastante inconveniente, y creemos que la economía va hacia allí, con un agravante muy importante, que es, cuando vos pones el dispositivo de tu decisión económica fuera de la frontera del país, nunca, pero nunca, pero nunca en la historia argentina, eso trajo algo bueno para los sectores populares. ¿Se entiende? No, no, está clarísimo. Y esto está convalidado por el presupuesto, según lo que vengo escuchando también. El presupuesto que manda Sergio Massa va en esa línea de sostener y aguantar el año que viene, también altos índices de inflación, con lo cual ese deterioro en el ingreso de los argentinos, y ni que hablar de la informalidad, porque hay mucho trabajo informal y no registrado. Digo, es una situación grave. Sí, pero yo recién estaba viendo, me mandó el recibo de sueldo a Ustin, que es vecino mío de Máximo Paz, que trabaja en el arreglo de la ruta 90, trabaja 12 horas por día, de luna a sábado, y cobra 60.000, pero bruto, cobra 42.000, 43.000 pesos de boicilio. A ver si se entiende. Esto no es así. Por supuesto que así, ¿qué es lo que hay? Hay caldo de cultivo para que surjan estos grupos neonazis, como los que quisieron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ese debate me parece que en algún momento se va a tener que dar, superada la emergencia esta de la necesidad de recursos para el Banco Central, y todo lo demás, se va a tener que dar un debate en serio, a ver hacia dónde vamos. Y eso es parte de lo que planteamos con uno. Bueno, a ver hacia dónde vamos, cuál es el modelo. Porque yo no estoy de acuerdo con este modelo. Yo voy a pujar por otro tipo de modelo, por el que se votó, no por este que no se votó. ¿Se entiende? No, no. Lo que pareciera que todo el mundo está, todo el mundo, digo, la gente que yo lo planteaba, que se frenaron las movilizaciones y ese diálogo entre Cristina con el intento de magnicidio. Yo lo escribí a los pocos días diciendo, la bala, aunque no salió, produjo un efecto muy fuerte. Había una movilización preparada, un encuentro en la provincia de Buenos Aires para el 3 de septiembre, que iba a ser masivo. Pero en ese diálogo que Cristina, que es la única que puede, y lo venía haciendo, discutiendo todas las situaciones económicas que vive la Argentina y del extractivismo, denunciando el modelo, eso se cortó. Y ahora no hay ni movilizaciones, ni nada a la vista, ni recuperación de ese diálogo. Todo a través de los medios de comunicación. Y la mayoría de quienes se alentaban eso, no sé, están en un compás de espera, en parar la pelota, no sé por cuánto tiempo, y por cuánto tiempo esto se va a aguantar, porque como vos decís, crecen esos discursos y acciones, porque hay, no hay magnicidio, pero hay presiones, aprietes, en distintos niveles. Esto que pasó en la plaza el otro día, una plaza que se hizo Rachid y todo lo demás, prohibiendo que se llevaran carteles peronistas, que se cantara la marcha peronista, cosas muy raras, que les cerraron la plaza, después finalmente pudieron entrar, digo, son cosas raras, raras, sucias, que me parece de las que hay que salir cuanto antes, para instalar justamente el debate que vos decís. Y bueno, de eso se sale de dos maneras, Pico, se sale con la movilización popular y con las elecciones, no hay otra manera. Esto se sale con votos. Yo creo que las elecciones que se vienen son las más importantes de la historia de la democracia, pues una elección en donde se va a discutir el rumbo, se va a discutir si los argentinos vamos al neofascismo o vamos a una democracia nacional y popular, y ese debate va a estar presente en toda la campaña electoral, y los sectores populares necesitamos armar un programa y un proyecto consistente con lo único que tenemos, con nuestra única líder que tenemos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Creo que pasa por ahí la cosa. Sí, sí, creo que ese reconocimiento está y ya nadie lo puede discutir, por eso creo que se agudizan también. Si vos mirás los diarios, La Nación y Clarín, Clarín sobre todo, el digital es una tras otra, las diez primeras notas son en contra de Cristina, que dijo esto, que no dijo el otro, que se olvidó de decir aquello. Pero bueno, esta semana hay un hecho... Sí, sí. No, no, digo que Mañeto es el principal enemigo político de Cristina, y el campo nacional y popular es él. No hay otro enemigo más grande que él, no hay otro que articule la oposición más que él, y es el verdadero vertebredador de las fuerzas antipopulares. Eso es así. Sí, sí. Y el Clarín es el gran Mañeto o es el de la derecha. Eso es así. No hay que tomarlo como prensa independiente. Así es. Pedro, una reflexión más te pido sobre lo que para mí esta semana es trascendental también para los destinos de toda Latinoamérica y también para esa perspectiva que vos planteás, de la cual formamos parte, del campo nacional argentino, que es las elecciones de Brasil. ¿Tenés información? ¿Tenés expectativas? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a lo que puede pasar el fin de semana que viene? Yo creo que esas elecciones son claves, va a tener mucha repercusión, mucha repercusión en el interior de la Argentina. Yo creo que hay un sector... Aquí es la plaza, una de las plazas más extraordinarias, en donde toda la Plaza de Mayo vivaba Lula, es el mejor reflejo de cómo la unidad latinoamericana y todo ese tipo de cosas se pueden corporichar y que se han corporichado en buena parte de los argentinos. Kicillof, hablando en el acto de cierre de Lula en La Plata, apoyándolo a Lula, bueno, demuestra que hay una unidad latinoamericana que está en marcha y que las elecciones de Brasil no nos pueden ser para nada indiferentes, todo lo contrario. Yo lo que me dicen algunos amigos, no hay una información calificada ni mucho menos, es que Lula tiene muchas chances de ganar en la primera vuelta. Ojalá sí sea, ojalá sí sea, pero tenemos que esperar, a ver. Y la otra cuestión interesante que creo que vos valorarás también, en línea con lo de Lula y Brasil, es la aceptación de China de que Argentina ingrese en los BRICS. Creo que ese es un dato alentador. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es un dato muy alentador y es muy bueno, y me parece una gran decisión argentina pero también hay que analizar muy seriamente lo que pasó en Italia, la elección italiana. Hay un rasgo de las elecciones italianas que nos deben hacer reflexionar, que es el tema de la soberanía como parte de la disputa política. Que en la Argentina hoy debería ser un tema central, el tema de la soberanía, el tema de no permitir que el embajador norteamericano se ande paseando por todos lados, el no tener que ir a discutir el presupuesto con el FMI, el no tener la disputa que tenemos con nuestras vías navegables cuando en el Paraguay se está instalando una fuerza extranjera, el hecho de que la Cámara Argentina norteamericana opine sobre la ampliación de la Corte. Bueno, son cuestiones de soberanía, son cuestiones que son constitutivas del campo nacional y popular. El antinorteamericanismo es constitutivo del peronismo, el grave no Perón, es la piedra angular sobre la que se construyó el peronismo y todo el movimiento popular y bueno, me parece que nosotros debemos recuperarla. Me parece que la discusión por la soberanía es una discusión para el mundo que se viene clave. También lo dijo Putin, país que no se sepa defender su soberanía no tiene lugar en el nuevo mapa geopolítico o se lo van a terminar tragando. Pedro Peretti, muchas gracias, y buen viaje esta semana. Nos vamos en el cochea esta semana, nos vamos en el cochea invitados por los compañeros de la asociación, de los compañeros de la Comisión de Defensa del puerto de Quequén y por la estatización de los hilos de la Junta Nacional de Grano. Vamos a estar el día viernes a las 18 horas en Quequén, ahí con todos los compañeros, así que están todos invitados. Muy lindo, muy lindo movimiento. Me lo hicieron llegar la semana pasada la información, inclusive uno puede adherir a eso. Es muy importante, eso tiene que ver con toda la defensa del litoral marítimo, de los puertos, que son concesiones que se vencen y no tienen por qué volver a manos privadas. El viernes a la mañana vamos a estar en el cochea, si tenés programa, llamame y salimos desde allá con algún compañero. Buenísimo, te agradezco que hagas de productor, qué grande, Pedro. Sí, 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 nos vamos a mantener en contacto porque eso es clave. Son cosas que si no se pierden, en la nebulosa, hay que levantarlo, hay que dar la información y ponerla en la agenda. Gracias, Pedro. Gran abrazo.